Noticias Sin Fronteras TV informa usted, impugna a Martín Chávez, bueno, los resultados de la selección de precandidatos en el PRI de Tenusique. Exhorta a los demás inconformes a impugnar esta situación. Está seguro que el partido dará marcha atrás, donde sean los propios delegados en la convención, que decidan quién será el candidato para representar al PRI en estos procesos electorales. Entonces, reconoce que ante esta situación el partido amarillo será quien festeje el triunfo en este próximo proceso, pues tendrá todo en bandeja de plata. En entrevista con Noticias Sin Fronteras TV, nos dijo parte de lo que mencionó con esta inconformidad e impugnación. Por lo tanto, vamos a escuchar qué nos dijo el licenciado Martín Chávez. Estamos en una etapa importante de la improcedencia del dictamen. Del registro, de la persona que se vio favorecida. Y yo estoy seguro que el partido dará marcha atrás para poder impulsar un proceso interno apegado a la legalidad. Un proceso interno que salga quien salga sea el garante del triunfo electoral del partido. Porque como están las cosas, está muy complicado el guionario, está muy complicado que el partido gane con la designación que se hizo. Tanto así que los militantes del partido amarillo están prácticamente festejando su triunfo para el próximo proceso electoral. Porque tal parece, según sus dichos, que le pusieron la elección en bandeja de plata. ¿Considera usted entonces que se violó la convocatoria? Considero que se violaron los derechos de quienes solicitamos nuestro registro. Yo espero que los demás aspirantes también hagan lo propio en la impugnación. Porque considero que no solamente se violaron los derechos del aspirante Martín Chávez, sino de los demás que solicitamos el registro. Y yo en serio apelo a que los otros aspirantes tengan el valor civil de manifestarse, cuando menos en los medios de impugnación a los cuales tenemos derecho. Y que tengan precisamente el valor para defender su posición, para defender su dignidad como militantes del partido. Y no solamente disciplinarse por disciplinarse a ciegas, a pesar de que ellos mismos reconocen, según sus dichos, que el escenario de Tenosique está muy complicado. Está muy difícil para el próximo proceso electoral. En otras noticias, tenemos que la información que surge de los trabajadores de la sección 22, dependientes del sindicato de la industria azucarera, pues están en paro desde el 13 de julio. No se les permitió la entrada, porque la industria azucarera del ingenio Azuremex no tiene recursos para poder pagarles. Esto es lo que sucede aquí en el municipio de Tenosique, para información de usted. Lamentamos que esta situación de los obreros esté, pues, dándose a conocer, porque, pues, es una fuente de trabajo que todo trabajador necesita, sobre todo en la industria azucarera de Tenosique. Es todo, muchas gracias. Noticias sin fronteras. Con la información regional, local y estatal del estado de Tabasco, y lo más importante, a nivel nacional e internacional. Noticias sin fronteras. La noticia en el momento que sucede. Agencia de información local con difusión mundial.